Buenas tardes estudiantes, el día de hoy vamos a ver lo que es el proceso salud-enfermedad tomado de referencia de este artículo que me pareció muy atinado conforme en relación a este tema. El tema traté de plantearlo algo muy concreto, muy básico para que entendieran la idea de este proceso ya que para muchos y en lo personal surgen como muchas dudas en cuestión de este tema como no sabemos cómo aterrizarlo y plantearlo en el aspecto de nuestra función como nutriólogos pero espero que si surgen dudas pues están los foros o pueden comunicarse conmigo pero en sí el contenido así específico veremos primero lo que es el proceso salud-enfermedad un poco de historia, más adelante las principales dimensiones de este proceso también veremos la definición de los conceptos de salud y enfermedad y muy importante comprender lo que es la historia natural de la enfermedad además de algunos comentarios respecto al derecho a la salud Dando una mirada retrospectiva, el autor, los autores mencionan los diferentes modelos o las concepciones que surgieron a modificaciones muchas modificaciones a lo largo de las épocas ya que pues conforme avanzaban los años cambiaba la cultura y la interpretación de cada individuo y obviamente la ciencia cambió conforme pasaba el tiempo Entonces el primero que surgió fue el modelo mágico-religioso que esto daban por asentado que fuerzas desconocidas y los espíritus benignos y malignos constituían las variables determinantes y condicionaban al estado de salud y enfermedad Esto ellos lo veían como un estado de como normas a la obediencia, tabúes y la curación por ritos Esos ejemplos eran más que nada sociedades primitivas que hasta la actualidad lo podemos conocer Por ejemplo los chamanes, los curanderos, sacerdotes, espiritistas Y más adelante surgió lo que era la mitología griega que básicamente se basaba en que el universo funcionaba en cuatro grandes cualidades o características como era el calor, el frío, lo húmedo y lo seco y las cuales a su vez resultaban del pareamiento de las cuatro sustancias básicas que era tierra, aire, fuego y agua Y este planteamiento establecía que la salud y la enfermedad se producían a través de un equilibrio o desequilibrio para la enfermedad en este caso de estos elementos y estas cualidades Más adelante podemos revisar que surgió por parte de Hipócrates o fueron los pioneros y Galeno que llamaron o produjeron el término miasmas que eran invisibles como partículas, digámoslo así pero su término correcto eran miasmas que contaminaban el aire lo esencial era la idea de que estos miasmas se originaban de determinados focos medioambientales y se propagaban a través del aire además de los hábitos personales que tenía el individuo y como una tercera causa era el contagio y aquí también se introdujo lo que es el contagio el contagionismo que esto fue como plasmado como una teoría y que atribuía la enfermedad a una influencia transmitida por un contacto directo o indirecto con un enfermo Después tenemos que en el renacimiento le llamaron como contagio animado que era la causa debido a una causa de un agente distinto que se le llamaba semilla morbi que se produce en el enfermo y se transmite a las personas sanas por tres mecanismos por contacto, por fomites y a distancia y en consecuencia ellos plantean tres formas de tratamiento la destrucción de la semilla morbi mediante calor o frío y su eliminación del cuerpo humano y además la neutralización empleando medicinas entonces conforme avanzó las épocas pues dieron como un poco de puntos claves a lo que tenemos hoy y después surgió el modelo unicausal en donde Pasteur y Koch en sí es la respuesta a la presencia a la enfermedad de agentes externos siendo un fenómeno dependiente de un agente biológico causal y de la respuesta del individuo es decir, que ellos mencionaban que el parásito puede presentarse una bacteria o un virus pasaron a ser la causa última y la única de la enfermedad ellos plantearon que había agentes externos a nosotros como los parásitos, las bacterias, los virus como aparecen pues en la actualidad después de estas teorías surge algo más claro referente a este proceso surge primeramente el modelo multicausal ya no unicausal en donde surge lo que es la triada ecológica de Liebel y Clark que define ya como un proceso de salud-enfermedad en donde hay un equilibrio entre la gente, el huésped y el ambiente lo vamos a ver más adelante sin embargo, esta triada aparece en la segunda mitad del siglo XX y plantea que ningún problema de salud responde a una causa única aún los de origen bacteriano y para que se produzca un determinado problema es necesaria la participación de diversos factores desde ese punto de vista pues la salud y la enfermedad dependen del equilibrio o desequilibrio ecológico entre estos tres factores que ya les mencioné que son el agente el huésped y el ambiente entonces por eso se le conoce como la triada ecológica y pues son diferentes contextos o elementos de esta triada que en conjunto causan o resultan este desequilibrio pero tiene que ver mucho con múltiples influencias características variaciones o factores de cada uno de los tres elementos de la reacción o respuesta del huésped a los estímulos del patógeno derivados de esa interacción multicausal entonces debe de haber un equilibrio entre estos tres entre estos tres elementos y más adelante tenemos el método epidemiológico clásico que básicamente ellos estudian las posibilidades para la prevención de la enfermedad por lo que se dice que no buscan en sí la verdadera causa del problema sino dar una respuesta práctica cortando la cadena causal mediante la supresión o modificación de unas variables que intervienen en la aparición del problema es decir es totalmente preventivo no tratan de conocer lo que es la enfermedad y todas las causas que lo rodean para poder pues prevenir o cortar a que no llegue o se complete ese desequilibrio es totalmente preventivo más adelante tenemos la concepción ecológica por su ser este básicamente estudian las relaciones múltiples de la enfermedad y de la salud de enfermedad a través de niveles de la estructura causal tanto del nivel macroindividual que está por encima del individuo como el ambiente la dinámica interpersonal fuerzas sociales la raza la etnia la política y la economía y manejan ellos esta concepción tres condiciones de salud no únicamente lo que es la enfermedad salud enfermedad sino que también lo maneja como puede ser enfermedad dolencia o padecimiento entonces en sí ellos definen por esta concepción ecológica que la enfermedad es la presencia presencia objetiva de un proceso de disfunción orgánica o psicológica en el individuo no únicamente digamos que biológico la dolencia es la percepción subjetiva que provoca tales disfunciones y el padecimiento es el papel que la sociedad otorga al individuo enfermo y que éste asume frente a su enfermedad entonces ellos manejan también otro tipo más de tema social relacionado a este proceso de salud enfermedad entonces la ausencia simultánea de estas tres condiciones es el estado que le llamamos salud es la extensión conceptual propuesta por su ser este autor y esto y este autor pues abre las puertas para la utilización de la epidemiología en casi todos los campos de la salud humana o sea tanto lo médico como la epidemiología como preventivo pero además como en el aspecto social y mental entonces pues ayudó mucho al campo también preventivo pero este desarrollo ha conducido a la epidemiología a campos del saber en los que antes no era concebible su presencia como la economía como las ciencias políticas adquiriendo también una legitimidad en las ciencias sociales sin embargo en 1978 las organizaciones de salud mencionaban que ellos querían cumplir ya con estas concepciones pues la salud para todos en el año 2000 reduciendo el acceso a bienes de consumo como aparecieron estos problemas aún los más simples y necesarios como la falta de alimentación de vivienda de vestuario educación y salud y que realmente imposibilitaron el alcance de esta meta propuesta para el año para el año 2000 o sea no se logró entonces de ahí surge otro modelo por este problema que no se logró esta meta surge el modelo histórico social esta es una interpretación más global en sí de la condición social del ser humano porque otros modelos no consideraban pues estas afectaciones sociales que veían mucha desigualdad que surgieron en ese año entonces surge más como de su capacidad de producir de consumir analizando todo lo del ser humano de su calidad de vida de la salud o de la enfermedad y se considera un proceso histórico y dinámico en el cual se centran en hechos sociales con los biológicos lo relacionan en el contexto histórico también en el modelo de producción y las clases sociales porque menciona la autora o las referencias que había mucha desigualdad de clases sociales había más derecho a la salud pues obviamente los que tenían más poder más influencia económica que a los campesinos por ejemplo entonces por eso surge este modelo histórico social en donde ven la necesidad de atender esta desigualdad porque a fin de cuentas pues el derecho a la salud es para todos ahora bien viendo el el concepto de salud por parte de la OMS la salud la define como el estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afectaciones u enfermedades y y viendo ahora la ok este es como la multicausalidad y la complejidad de la salud entonces es lo que menciona el autor que no se le puede dar como una definición concreta si a estos a estos procesos porque pues hay muchas variantes entonces hay muchas variantes y muchos factores como estos podemos ver que el ambiente socioecológico el ambiente físico la la geografía lo psicosocial el estado de los ecosistemas el no sé la demografía la cantidad y la densidad de la población la velocidad del crecimiento demográfico la emigración la movilidad social los estilos de vida entonces un sinfín de factores que podemos nosotros considerar en este proceso de salud de enfermedad y no se se han fijado que al momento de nosotros atender a nuestros pacientes o nuestros clientes o podemos ustedes pueden suponer no tomamos en cuenta todo este tipo de de aspectos o sea nosotros nada más nos podemos enfocar en lo patológico en lo fisiopatológico en lo nutricional pero nosotros no vemos que la calidad de vida que el ambiente en donde nuestros pacientes viven por ejemplo es muy diferente atender pacientes aquí en consulta privada o que los manden a servicio social a la sierra ¿sí? entonces la calidad de vida va a variar en el estado de salud o sea el acceso al agua al acceso al agua potable al drenaje entonces todo eso engloba lo que es la salud de enfermedad entonces no solamente es el aspecto nutricional no solamente es lo patológico sino todos estos factores o múltiples causas que hacen compleja la salud entonces nosotros debemos también revisar estos aspectos al momento de nuestra intervención ¿sí? no podemos dar ciertos tipos de alimentos en nuestros planes de nutrición a los tarumaras o a los agricultores porque tienen otro tipo de ambiente de geografía de cuestión de relación interpersonal de salud mental de todo eso entonces nosotros también aquí en la ciudad es mucho estrés es totalmente diferente a lo mejor ellos tienen menor nivel de estrés nosotros lo tenemos al triple ahora con esta situación entonces toda la salud mental también el aspecto mental conlleva la salud conlleva a la enfermedad si no tenemos un equilibrio entonces para resumir este esta parte es importante que nosotros sepamos que la salud conlleva a una simples a unas a una complejo un complejo sistema sistema un proceso si de un equilibrio que debe de existir pero de equilibrio de muchos muchos factores y de muchas causas ok después tenemos lo que es la historia natural de la enfermedad como lo mencionaba la triada ecológica este es el que se maneja un poco más general en las enfermedades actuales sin embargo ha habido algunas modificaciones hay algunos que ya no utilizan la triada ecológica o no la llaman así o ya agregaron otro tipo de pues no de métodos sino otro tipo de modelo ahora esto lo define recuerden que es el modelo multicausal que son dos momentos en el proceso de la enfermedad que el primero ocurre en el medio ambiente antes de ser afectado el hombre y el segundo una vez que ha sido afectado es decir que el agente infeccioso digamos que está en el medio ambiente ¿sí? entonces ese es el primer momento que ocurre en el medio ambiente antes de ser afectado en el huésped entonces está el agente infeccioso y ya después en el segundo plano es cuando ya ha sido afectado este es útil para el control de muchas enfermedades transvisibles esta tria ecológica pero es limitada para explicar muchas patologías modernas crónico degenerativas porque en realidad pues no es por un agente infeccioso ustedes lo han visto en la actualidad como estas enfermedades crónico degenerativas pues nos han llevado a tener los primeros lugares a nivel mundial de obesidad por ejemplo y es limitado también porque no incluye aspectos sociales que son que es concebida o sea ellos lo mencionan que lo social es concebido externamente por el hombre y no solo como condicionante de las relaciones agente huésped entonces también tiene que ver mucho el aspecto social entonces esta triada desconoce la categoría social del hombre ya que lo considera un ser eminentemente biológico únicamente entonces existen otro tipo de historia natural de las enfermedades que pueden incluir en estos aspectos pero en la cuestión patológica pues lo podemos ver de esta manera si se fijan pues este es un ejemplo de la historia natural de la rabia entonces primero surge lo que es un periodo prepatogénico y luego el periodo patogénico en donde está el periodo patogénico las características principales de la triada por ejemplo la persona está sana hay equilibrio entre la gente y el huésped y el medioambiente aquí hay un equilibrio si este es el periodo prepatogénico el agente como se llama que afecta o presenta la rabia el huésped si y el medioambiente donde está el reservorio en donde se aloja este agente ok y este es el estímulo puede ser una mordedura puede ser un contacto o la inhalación y esta es la puerta de entrada entonces surgen los mecanismos que es el mecanismo del patógeno y los mecanismos defensivos de nuestra respuesta y este ya entramos a lo que es el periodo patogénico en donde se presentan ya el periodo de incubación cuánto tiempo si las fases cómo se comporta cómo se afecta y esta es se divide por la etapa clínica y la etapa subclínica entonces la etapa clínica pues obviamente se incluyen lo que son los signos y síntomas inespecíficos el periodo de prodómico el neurológico agudo el coma convulsiones y muerte si básicamente es cómo se desarrolla clínicamente este tipo de enfermedades y ahora hablando un poco sobre la epidemiología que tiene relación con este tema del proceso de salud de enfermedad surgen diferentes cuestiones primeramente revisando lo que es la epidemiología clásica o básicamente en qué se enfocaba en su momento este se enfocaba en el estudio más que nada de la dimensión biológica se basaba en la simple numeración y cuantificación de factores de riesgo y abarcando diversos modelos teóricos del proceso salud de enfermedad que particularmente fueron exitosos en su momento para la identificación de etiología o factores de riesgo de muchas enfermedades e incluso en el control permitiendo así ubicar la epidemiología clásica como una disciplina auxiliar diagnóstica y clínica de la administración sanitaria pues ahora lo vemos con esta situación del COVID-19 como los profesionales de salud pues surge estos estudios que explican y cómo se comporta la enfermedad y a diferencia de este enfoque clásico tenemos lo que es la epidemiología crítica y esta tiende a interpretar el proceso de salud de enfermedad con implicaciones de transformación global del pensamiento médico haciendo énfasis particularmente en procesos sociales y abordando categorías con un corte explicativo de mayor profundidad entonces se emplea básicamente para categorizar de la reproducción social para explicar el proceso de salud de enfermedad bajo la óptica de materialismo histórico desde donde se configura en un sistema de contradicciones dialécticas según la clase que se desenvuelve entonces la epidemiología crítica ya define el proceso salud de enfermedad como la síntesis de un conjunto de determinaciones que operan en una sociedad concreta y que producen en los diferentes grupos sociales la aparición de riesgos o potencialidad característicos los cuales a su vez se manifiestan en perfiles o patrones de salud o enfermedad entonces en virtud de lo cual todo grupo social lleva en sí inscrito en su condición de vida y en su correspondiente perfil de salud de enfermedad con una compleja trama de procesos y forma determinaciones que son investigados por parte de la epidemiología en tres dimensiones primero podemos hablar de dimensión estructural o general este pues es la de mayor jerarquía en esta determinación y está conformada por procesos de desarrollo de capacidad productiva y relaciones sociales que operan en ámbito de en un cierto grupo social pero se permite caracterizar en las cuestiones económicas y sociales después tenemos lo que es la dimensión particular esta corresponde con variaciones entre los grupos de una formación social en un momento dado y esta está formada por procesos llamados de reproducción social es decir por las formas de producir y consumir de los diversos grupos sociales que desarrollan actividades en zonas determinadas y por último tenemos la dimensión individual que ya es más específica que corresponde a las características de la aparición de la enfermedad en los individuos y sus agrupaciones por atributos biológicos y sociales y está conformada como por dos dos partes que es formada por procesos sistémicos ya sea adquiridos o de carácter congénito de carácter hereditario o no como respuestas inmunes deficiencias o carencias nutricionales alteraciones crónicas hábitos o actitudes o destrezas limitadas y por otra parte las locales que son exposición a gente bacterianos virales físicos y químicos y que de última instancia llevan a enfermar o a provocar la muerte y pues estas son las tres dimensiones que básicamente se enfoca la epidemiología crítica para el estudio de este proceso salud de enfermedad y si se fijan pues van de lo más general a lo particular y que esto es digamos que lo más adecuado para determinar todo este conjunto o la o la el contexto tan extenso que es el el proceso salud de enfermedad y como nosotros como nutriólogos también lo debemos considerar y ahora bien la organización mundial de la y pues mencionaba que la OMS propuso que alcanzar en el año 2015 para alcanzarlo en el 2000 se le llamó los objetivos de desarrollo del milenio para dar respuesta a la crisis de salud que estaba presentando Latinoamérica y que representan compromisos para reducir la pobreza el hambre ocuparse de la mala salud la inequidad o la discriminación entre géneros la enseñanza la educación la falta de acceso al agua limpia la degradación del medio ambiente y no dicen todo lo que es necesario decir acerca de la salud y el desarrollo o sea a la OMS pues ahorita no y por mucho tiempo pues en mi opinión considero que aún no llega a un nivel y específicamente en Latinoamérica un nivel equitativo para ofrecer servicios de salud de calidad y pues esto no apuntan a nada en sí estos objetivos acerca de la importancia esencial de que haya sistemas de salud eficaces para alcanzar todos los objetivos de salud como tampoco acerca de la salud reproductiva ni de las enfermedades no transmisibles entonces considero que falta en mi opinión profesional un poco más de atención y creo que también tiene implicaciones políticas obviamente económicas pero pues queda parte de nosotros hacer también ese cambio y tener nuestra voz como profesionales de salud y pues como nosotros que podemos hacer como profesionistas de nutrición pues yo sugiero como programas más que nada preventivos que sean accesibles que sean de promoción ya nacional que sean de bajo costo llevarlos a cabo pero básicamente todo esto lleva a lo que es educación educación nutricional que a muchos nos falta desarrollar y que puede tener un impacto muy grande en esta cuestión de salud de proceso de salud de enfermedad y pues bajar incidencias y prevalencias que tenemos los primeros lugares a nivel mundial y que podemos hacer la diferencia y que nuestra carrera y nuestra profesión es muy importante para este tipo de problemas ¿verdad? nữa no 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 Gracias.